Y por primera vez en Bogotá, hay una gerente de protección animal, se trata de Paola Cervera Quintero, quien fue nombrada el pasado fin de semana por el alcalde Enrique Peñalosa. Entre los nuevos planes está la esterilización de mascotas para evitar la sobrepoblación y el abandono en las calles. En Colombia, 6 de cada 10 familias cuentan con una mascota en su casa. Se estima que solo en la ciudad de Bogotá hay aproximadamente 100 mil perros y 329 mil gatos. La Secretaría Distrital de Salud adelanta a través del Centro de Zoonosis las jornadas de esterilización, orientadas a controlar el crecimiento poblacional canino y felino. Nosotros sabemos que Bogotá ha tenido en los últimos años un crecimiento importante en la población de caninos y felinos. La esterilización es el mejor de los métodos humanitarios para poder dar control a esta población. Para acceder al programa de esterilización es necesario cumplir con los siguientes requisitos. Nosotros tenemos un protocolo en que ingresa personas de estrato 1, 2 y 3. Ellos deben traer un recibo de servicio público, fotocopia de ese recibo, fotocopia de la cédula, traer su animalito en ayuno mínimo de 12 horas. Aquí se reciben caninos y felinos, hembras y machos. Entregamos 25 turnos los días martes, miércoles y jueves. Los beneficios de esterilizar a su mascota son múltiples. Puede prolongar la vida del animal, reduce la agresividad y se vuelven más caseros.